Somos la Escuelita Digital, un nuevo espacio de aprendizaje, divertido y amigable, con actividades para los chicos de hoy, de la mano de los superalimentos real. ¡Hola niños! Soy la tía Anitta, bienvenidos a la Escuelita Digital. Hoy les traigo una sorpresa muy chévere. Vamos a hacer un plato muy divertido del rey de la selva, el león. ¡Acompáñenme! Para preparar este divertido plato vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Una zanahoria rallada, un pimiento verde rallado, dos rodajas de pan, mayonesa, una rodaja de jamón, una rodaja de queso y una lata de atún real. ¡Listo niños! Primero vamos a preparar el atún con la mayonesa que va a ir adentro del sándwich. Esto le vamos a pedir ayuda a nuestros papis o a cualquier adulto en casa para que nos ayude sacando el atún de la lata. Vamos a poner un poco de mayonesa a su gusto y vamos a mezclar. ¡Listo! Para hacer la cara de león vamos a buscar una tapa en forma de círculo y la vamos a usar como un cortador de pan. ¿Ok? Entonces vamos a presionar aquí. Nos queda una cara perfecta. Ahora vamos a rellenar el pan con la mezcla que hicimos de la tún. Esta va a ser la oreja. Las orejas. La cogemos con mucho cuidado y la vamos a cortar en dos partes. Esta es una oreja y esta es otra oreja. Para los ojos pueden buscar cualquier objeto en forma de círculo y al igual que la oreja. Las orejas. Y esta va a ser la nariz del león. Ahora vamos a armar el león. ¿Ok? Primero le vamos a poner los ojos, la nariz. Vamos a ponerle los bigotes del león. Vamos a poner la boca. Y por último vamos a poner las orejas. Las orejas. Vamos aquí. Y vamos a poner así la parte más divertida, que es el pelo del león. La melena. Tiene una gran melena. Y pon toda la zanahoria que puedan para hacerle una melena muy grande a este león. Miren qué rico que quedó nuestro sándwich de atún en forma de león. Espero que lo disfruten. Yo la pasé increíble y no me puedo ir sin antes recomendarles los superalimentos de real. Comer sano nunca fue tan fácil. Nos vemos pronto en esta, su Escolita Digital. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!